Colito, bueno, vamos a arro de transporte, el incendio de una vivienda, Colito. Exactamente, negro, estoy acá en Pasaje Ingeniero 7500, cerca de lo que es Javier de la Rosa, para que se ubiquen en el norte de la ciudad, se incendió una vivienda prácticamente en forma total. Había una mujer que la pudieron socorrer los vecinos. Estoy con uno de ellos, estoy con Brian. Bueno, Brian, bueno, contanos qué fue lo que pasó. No, yo vivo acá sobre Javier de la Rosa y bueno, vimos mucho humo y cuando nos acercamos al pasaje, la verdad que estaba mucho fuego y bueno, tratamos de hacer lo que pudimos, con agua, matafuegos, mucha ayuda de los vecinos, pudimos apagar la mayor cantidad del fuego, bueno, hasta que llegaron los bomberos la sostuvimos bastante y bueno, la preocupación de todos los vecinos era la señora que vive adentro, que es mayor de edad y bueno, gracias a Dios pudo salir por el fondo, los vecinos la ayudaron a cruzar el tapial y salió ilesa, está en un estado shock por la situación que está re difícil y bueno, aparentemente el problema viene por el medidor que un sobrecalentamiento de los cables empezó a prenderse fuego, adentro había mucha madera que dividía las habitaciones y demás y bueno, tratamos de hacer lo que pudimos hasta que llegaron los bomberos, había vehículos adentro, los sacamos como pudimos, la verdad que los vecinos se han portado muy bien y bueno, los bomberos llegaron tarde y la ambulancia, horrible, la atención de la ambulancia llegó a la media hora después, la señora tuvo mucho tiempo ahí adentro con el humo, todo, y la atendieron y ya se fueron, obviamente que hay que entender que la señora está en un estado de shock y no ha querido ir, pero... ¿Cómo tiene la mujer? Y yo calculo que debe tener como unos 60 años y no más. ¿Ajudar una que salgan por el tapial? Porque por el frente no podía salir. Claro, por una casa que está pegada a la vivienda que se quemó, pero bueno, tratamos de ayudar y gracias a Dios salió todo bien y lamentablemente lo material va y viene, pero la salud es lo más importante. Totalmente, y hablando de materiales, parece que hay una pérdida total, ¿no? Sí, por lo menos la pieza sí, pero se salvaron muchas cosas porque el incendio se propagó en la habitación nomás, nosotros tratamos de mantenerlo ahí con mucha agua, muchos vecinos, muchas manos que han ayudado y bueno, y Diosito que nos ayude de arriba. Gracias, gracias por haber ayudado a una vecina y con muchos de ustedes los que colaboraron. Es que es así, hay que ayudar y ser persona porque no sabes lo que te puede pasar. Y es horrible, la verdad que nunca me pasó, pero hoy que estuve en primera persona con esta situación no es fácil y ahora volver a comenzar de ser una señora grande, tiene muy poca vista, son muchas cosas. Así que vamos a ver si hacemos una colecta de ayudas o algo para ayudarla con un colchón o con algo para que por lo menos pueda estar bien hasta que en algún momento se pueda volver a comprar.